Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta semana que inicia. Les saluda Carolina Mayorga y a nombre de todo el equipo de Canal Parlamentario, les agradecemos su preferencia de informarse con nosotros a esta hora. Iniciamos con los titulares de hoy. Diputados ante la Asamblea Nacional fortalecen lazos de amistad con sus homólogos de Alemania. 11 fallecidos menos por accidentes de tránsito y 1.865 puntos de regulación en zonas urbanas y rurales, reporta la Dirección de Tránsito Nacional de la Policía. Las lluvias se mantendrán en el Pacífico Nicaragüense debido a una área de baja presión. Además, se anuncia el ingreso de la Onda Tropical número 46 el próximo miércoles, lo que generará lluvias para el Pacífico y Caribe Nicaragüense. Embajada de México en Nicaragua celebrará la prehispánica tradición de los Días de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, con exhibición de altares de muertos en los departamentos de Managua, Masaya, León y Granada. Inicia jornada evaluativa del año escolar 2019, en la que participan estudiantes, maestros y padres de familia. Exitoso cierre del año escolar será este 28 de noviembre de 2019. Banco Central de Nicaragua establece la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América en 3%. Damos inicio de inmediato a nuestras informaciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Gustavo Porras Cortés, recibió a una delegación de diputados del Parlamento Alemán, quienes también se reunieron con diputados del Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Alemania, los detalles se los presentamos a continuación. El presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Gustavo Porras, sostuvo un encuentro con diputados del Parlamento Federal Alemán. La reunión se da con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre ambos pueblos, parlamentos y gobiernos. Todo el tema más importante es continuar esas relaciones de amistad, de cooperación que siempre hemos tenido. Pues debemos de recordar que son más de 30 años que tenemos de relaciones con la hermana República de Alemania. Nos han apoyado en importantes proyectos en temas como agua y saneamiento, medio ambiente, energías renovables. Y de manera que fue de mucho provecho esta visita. Durante la reunión con los parlamentarios alemanes, se enfatizó la búsqueda de mecanismos que permitan profundizar más la amistad entre ambos pueblos. Nosotros hemos tenido bastante acercamiento con el grupo parlamentario de amistad, desde que estaba la embajadora Ute Koning, con quien tuvimos muy buenas relaciones, y ahora con el nuevo embajador. Estuvimos recientemente en la celebración del día de la unidad alemana, y ahora pues este intercambio que viene a fortalecer esos lazos de amistad. Entre las responsabilidades que tienen nuestras legisladoras y legisladores, destaca el fortalecimiento de lazos de amistad con otros pueblos y parlamentos del mundo, como lo es el caso de la República Federal de Alemania. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Banco Central de Nicaragua establece la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América en un 3%. Banco Central de Nicaragua Banco Central de Nicaragua, nota de prensa. El Banco Central de Nicaragua establece la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América en 3% anual. El Banco Central de Nicaragua informa que su consejo directivo decidió establecer la tasa de deslizamiento del tipo de cambio de Córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América en 3% anual, lo que conlleva a una reducción del 2% respecto de la tasa de deslizamiento del 5% prevaleciente. Esta tasa comenzará a aplicarse y publicarse en la tabla mensual del tipo de cambio a partir del 1 de noviembre del año 2019. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo enviaron una carta de felicitación al presidente electo de Argentina. Veamos. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Unida Nicaragua Triunfa, Managua, 28 de octubre 2019. Compañero Alberto Fernández, presidente electo de Argentina. Compañera Cristina Fernández, vicepresidenta electa de Argentina. Compañeros, con mucha alegría saludamos su triunfo de ayer, que es, indiscutiblemente, victoria de la patria grande. Compartimos estos momentos de celebración contentos con la esperanza de vernos renacer entre las mujeres y jóvenes de su pueblo. Que Dios acompañe sus pasos y esfuerzos para que las familias argentinas vean realizadas sus aspiraciones, derechos y sueños. Siempre están en nuestra memoria los compañeros luchadores de esas tierras, tantos amigos queridos como Néstor, como Héctor Timerman y muchos más con quienes nos unió la lucha por la libertad, la justicia, la fraternidad y la paz. Que la fuerza de nuestra historia latinoamérica caribeña nos haga cada vez más capaces y humanamente grandes. Firman comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua y la vicepresidenta Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua. Para el canal parlamentario informó Jonathan Castro. Bien, y ahora les dejamos algunas reacciones emitidas por nuestros diputados y diputadas ante esta victoria del pueblo argentino en los comicios electorales recientes. Veamos. Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganan las elecciones presidenciales en Argentina. Al respecto, diputados ante la Asamblea Nacional valoran como positivo este triunfo para el pueblo argentino y para la región latinoamericana. Decirle que como pueblo nicaragüense y como gobierno también, porque aquí en Nicaragua el pueblo es presidente, estamos muy contentos porque sabemos que va a ser un gobierno que se va a preocupar, ¿verdad? Por la protección social de los más vulnerables y sobre todo también en lo personal muy contenta porque sé que es una ganancia para los pueblos originarios y afrodescendientes de Argentina. Así que adelante a nuestros hermanos de Argentina que estamos muy contentos. Según el conteo hasta el momento, la fórmula ganadora se impondría con más de 48% de los votos, lo cual es una expresión del pueblo argentino en búsqueda de un cambio y progreso para su país. Vemos con beneplácito, con alegría que los pueblos reconocen cuando los gobiernos trabajan para el pueblo. Creemos que la reacción que tuvo el pueblo argentino con la gran victoria obtenida ayer por Alberto Fernández y Cristina fue victoria del pueblo, donde es un frente para todos, donde todos van a trabajar por sacar a la educación, a la economía que es tan desastrosa estos gobiernos neoliberales han manejado. Por lo tanto, creemos que el pueblo de Argentina ha sido el ganador ante esta victoria obtenida por el Frente para Todos con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Los retos para la nueva fórmula presidencial no son menores, ya que el presidente neoliberal Mauricio Macri les hereda a un país en bancarrota, con grandes desajustes fiscales, reducción del PIB real y una de las economías con mayor inflación del mundo. Al respecto, el planteamiento de la nueva fórmula presidencial es claro y se basa principalmente en la distribución justa, tanto de los ingresos como de los gastos. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Exitoso cierre del año escolar para este 28 de noviembre, así lo anuncia el asesor presidencial en temas educativos Salvador Banegas. Miguel Carranza Mena con más detalles. El año escolar 2019 se encuentra en la recta final y está siendo evaluado por más de un millón de estudiantes, maestros y padres de familia, aseguró el asesor presidencial para temas educativos en su informe semanal. Es un proceso inédito, todos los protagonistas evaluando, auto evaluándose, reconociendo, proponiendo y además celebrando. Si es que a partir del día de hoy vamos ya a la recta final, el año escolar estará cerrando con una fiesta colorida en todo el país, en todas las calles del país, el próximo 28 de noviembre. Si es que estamos exactamente a un mes de esta recta final, que nos lleva también, además de la evaluación, al cuarto corte evaluativo y al cierre exitoso de la matrícula 2020 y a todos los preparativos para el buen inicio del año 2020. Esta semana Alminet estará entregando a 16 centros educativos de secundaria a distancia en el campo, equipos de computación en los departamentos de Matagalpa, Ginotega, Nueva Segovia y Madrid. Queremos subrayar esto. La tecnología no solo está llegando a las ciudades, a las escuelas urbanas, sino que está llegando también a la profundidad de las comunidades rurales. Vamos a entregarle a las comunidades rurales, donde hay secundaria a distancia en el campo, impresoras, data shop con un sistema recargable de baterías y comenzamos con 16 centros educativos de Matagalpa, Ginotega, Nueva Segovia y Madrid. Además, esta semana seguimos instalando aulas digitales móviles de secundaria regular en este LIS, Matagalpa, Celaya Central, Ginotega y Río San Juan. Vamos a estar entregando 2.310 tablets con software educativo integrado, computadoras, servidores, intranet, impresoras, proyectores interactivos, entre otros, más la capacitación de los docentes para la utilización de estos equipos. Esta semana, el MINEP tiene previsto también instalar wifi en el Instituto Alfonso Cortés de Managua para que los estudiantes tengan acceso a biblioteca en línea. Para este viernes 1 de noviembre, el Ministerio de Educación también tiene programadas diferentes actividades para rendirle tributo a educadores de generaciones que han dejado huella en el avance en el derecho a la educación. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Este lunes salió del país la onda tropical número 45, así informó la Dirección de Meteorología del INETER. No obstante, las lluvias se mantendrán en el Pacífico Nicaragüense debido al área de bajas presiones. Además, se anunció el ingreso de la onda tropical número 46 el próximo miércoles, lo que generará lluvias para el Pacífico y Caribe nicaragüense. Las lluvias al caer la tarde se mantendrán toda esta semana, indica el pronóstico de la Dirección de Meteorología del INETER. Para esta semana la estamos iniciando con las lluvias de ayer domingo provocadas por la onda tropical 45 que pasó por el territorio y hoy lunes encuentra ya en aguas del océano Pacífico. Por tanto, aún va a ejercer algún grado de influencia para esta tarde y esta noche, cuando tendremos posiblemente nuevas lluvias sobre las regiones del Pacífico nicaragüense y sectores de la parte centro-sur del país. Luego tendremos áreas de bajas presiones en el país hacia el día miércoles y jueves la onda tropical número 46 para finalizar la semana nuevamente con áreas de bajas presiones afectando al territorio. La interacción de estos dos fenómenos son los que van a permitir que a lo largo de la semana tengamos registros de lluvias, principalmente produciéndose por la tarde, produciéndose por la noche. Las lluvias vendrán acompañadas de tormentas eléctricas, por lo que se recomienda no exponerse a espacios abiertos. Efectivamente, hemos tenido, estas lluvias han venido acompañadas por presencia de tormentas eléctricas que en algunos casos han sido bastante fuertes. Acá dos cosas importantes. La primera es que si vamos a pie o estamos a pie y principalmente en las zonas del campo, evitar andar en zonas muy abiertas porque nos convertimos nosotros, digamos, como un foco, un imán para salir posiblemente afectados por esto, por un eventual rayo. Lo segundo, recordemos también que los árboles, antenas, árboles y demás sitios que tengan una altura prominente se vuelven también focos o antenas que pudiesen provocar la caída de una zona cercana a un rayo. Entonces, lo más importante es que con las recomendaciones que da los compañeros de la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED de que al momento de las lluvias permanezcamos en el sitio en donde estamos, permanezcamos en nuestras casas, si estamos en las calles, pues en un vehículo, aparquemos el vehículo. Debido a las constantes lluvias, los suelos se encuentran ligeramente saturados, por lo que podría registrarse anegaciones en viviendas. Es por esto que las instituciones que integran el SINAPRED se mantienen vigilantes. Esta semana las temperaturas oscilarán entre los 23 y 34 grados centígrados. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Nos vamos a un breve corte informativo. Al regresar, continuamos con más noticias aquí en Canal 98, tu canal parlamentario. Gracias. 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 Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales, artículo 82 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial, inciso 4, condiciones de trabajo que les garanticen la integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Además, con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. La Embajada de México y Nicaragua celebrará la prehispánica tradición del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, con exhibiciones de altares de muertos en los departamentos de Managua, Masaya, León y Granada. Vanessa Paz nos amplía los detalles de esta información. Aquí nosotros vamos a poner al maestro Toledo, que vino a Nicaragua, que estuvo aquí, que francamente fue muy amigo de Nicaragua. Aquí, inclusive hay unas pinturas que él regaló, que él pintó mientras estuvo aquí. Y luego resulta que se muere José José y entonces también va a estar en el altar, porque él es una figura que llevó el folclor mexicano y las canciones mexicanas a ser conocidas en muchos países. Y su muerte causó realmente una pena muy general en todo el país. Estos altares estarán en exhibición en Granada, León, Masaya y Managua, en lugares públicos culturales. En el caso de Managua, aquí en el Palacio de la Cultura, lo vamos a inaugurar el sábado 2 de noviembre a las 5 de la tarde. Tendremos un altar maravilloso, van a poder verlo ustedes ese día. Participar a la Orquesta Nacional de Nicaragua, con música nicaragüense, música de la Revolución Mexicana, y la Escuela Nacional de Ballet, y una sorpresa con los poetas nicaragüenses. Invitamos a que puedan llegar a Masaya el día 31 de octubre, a partir de las 4 de la tarde. En nuestro mercado de las artesanías tenemos el altar de los muertos, el altar a los muertos, recordándolos en vida. Es una estrecha colaboración y hermanamiento con México. Masaya también va a estar presente en estos altares, y ahí vamos a tener un arrocito con chancho, un chilate, unos tamalitos dulces, un café negro con pico de pan dulce, toda esa tradición que tenemos en Masaya. El altar de muertos es un elemento fundamental en la cultura mexicana, donde lo que se quiere es honrar a los muertos. Además de los altares, se compartirá el pan de muerto, chocolates y bebidas mexicanas. Con cámara de Wendell Noguera, para el Canal Parlamentario les informó Vanessa Paz. Y por otra parte, 22 protagonistas deseosos de aprender a elaborar muebles, lámparas y hasta artesanías a base de bambú, participan en el primer taller comunitario que el MEFCA y China-Taiwán imparten, con el objetivo de crear nuevos negocios y mejorar la economía de las familias de Managua. Charon Funes, de 24 años, es una estudiante de Antropología que participa en el primer taller comunitario de Arte y Bambú. Esta joven entusiasta ve en estos cursos la oportunidad de tener su propio negocio y mejorar sus ingresos económicos. Una vez obteniendo estos conocimientos, pues quisiera desarrollar mi propia taller, donde elaborar este conocimiento y sinceramente seguirlo infundiendo, porque la práctica con el bambú es algo bastante, aparte que nos sustenta económicamente, puede ser una buena entrada, un buen negocio, también es bastante amigable con el medio ambiente. La parte ecológica también es algo muy importante y por eso me gusta mucho el trabajo con el bambú. Charon forma parte de los 22 protagonistas que participan en el primer taller comunitario, que es promovido por el Ministerio de la Economía Familiar, China-Taiwán, y que será impartido a lo largo de toda esta semana por el maestro Iván Telles. ¿Qué van a aprender acá? Tres tipos de diseño de elaboración de bambú. El bambú representa una forma de vida, un nuevo esquema de trabajo para la población capitalina, y ha sido muy llamativo y muy aceptado por la clientela de cara a seguir generando empleo. El bambú genera empleo directo e indirecto porque hay compañeros y compañeras que van a aprender a hacer lo mismo, con el objetivo de mejorar su calidad de vida de la familia. Este es un momento de que van a enamorarse del bambú y las ganas de aprender, yo sé que se les miren sus rostros y yo sé que para que arranquen una nueva etapa de lo que es el conocimiento, el aprendizaje, lo que es en bambú. Entonces yo les doy la bienvenida aquí ya en el taller y aquí con los compañeros que son de proyecto bambú, con los cuales vamos a recibir las clases y que sigamos adelante y las ganas de que sigan aprendiendo. Estos apoyos, estas preparaciones que se dan solamente con gobiernos como el nuestro, es que se pueden obtener porque usted recuerda en el pasado todo esto no existía, pues es algo nuevo para las personas que incluso no tienen empleo, esta es una mejor forma de prepararse para enfrentar los retos de la vida. Estos 22 protagonistas aprenderán a elaborar tauretes, chinos y lámparas a base de bambú. En Nicaragua existen unas 19 especies de esta planta que es amigable con el medio ambiente. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Este fin de semana en el departamento de Ginoteca se realizó un homenaje a los héroes de Bocay. Este es el reporte. Honor y gloria a quien lo merece. El pueblo de Nicaragua rindió homenaje a los héroes y mártires de Raiti Bocay. Esta vez la familia se dieron cita en el barrio San Luis de Managua, donde se ubica el Centro de Salud Francisco Buitrago, donde se reunieron para recordar a quienes ofrendaron sus vidas por la liberación de nuestro país. La restitución de derechos, el sueño de esos jóvenes, de esos jóvenes que cayeron, porque todos cruzaban 26 años, que era mi papa, y en ese momento 27, 25, 24, chavalo. Si el más viejo era Santo López, que tenía 47 años. Y esos sueños por los que ellos murieron, están materializados. Están los hospitales de referencia nacional, las mejores carreteras de América Latina, centro de salud, casas maternas, los mejores parques, dignos, escuelas. Entonces, por los que ellos murieron, está dignamente representado en el comandante Daniel Ortega Saavedra y en la compañera Rosario Murillo. Al respecto, los asistentes recordaron la importancia histórica y militar de la gesta de Raiti Bocay. Una gesta que nos marcó el fortalecimiento de la lucha en aquellos tiempos. Hace 56 años, al doctorcito, a Francisco Huitrago, también estuvo en esa gran batalla por esta paz. Esta paz que hoy gozamos todas las familias nicaragüenses, gracias a un buen gobierno, gracias a todos los programas, a todo ese legado que le está dando continuidad nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario. La gesta de Raiti Bocay también es conmemorada por las y los trabajadores de la salud. 56 años del paso a la importalidad del compañero doctor Francisco Huitrago, quien ofrendó su vida, de verdad, por ver una Nicaragua libre, por ver, por luchar por una población que tuviera acceso a la salud de manera gratuita, por el acercamiento, los servicios de la salud a la población que día a día demanda, en este pueblo, en este distrito 4, hoy conmemoramos esos logros que hemos logrado obtener, gracias a la revolución y gracias al esfuerzo de los compañeros que ofrendaron su vida. Esta gesta fue la primera misión guerrillera emprendida por los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional y un grupo de jóvenes en búsqueda de la libertad de nuestro pueblo. Al cumplirse 56 años de esta gesta, el legado de quienes ofrendaron sus vidas sigue presente en nuestro país. Con cámara de Rubén Castro, para el Canal Parlamentario les informó Elmer Marcia. Bien, hacemos una nueva pausa informativa y en breve regresamos con más noticias. ¡Gracias! 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 El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso aquí en Canal 98, tu canal parlamentario. El ejército de Nicaragua liberó a tortugas marinas. Veamos el reporte. Ejército TV, todo por la patria. El 26 de octubre de 2019, en cumplimiento del plan de protección a los recursos naturales, efectivos militares del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, ubicados en el puesto de tropas navales del municipio de la Laguna de Perlas, región autónoma de la Costa Caribe Sur, realizó sondeo rutinario a la panga CUPACEMU New Vision Trail, con dos tripulantes a bordo, encontrando en su interior 22 tortugas verdes. Sus tripulantes no portaban documentos que los acreditaran para realizar pesca de subsistencia. Las 22 tortugas marinas fueron liberadas en su hábitat natural en el mar Caribe nicaragüense. Las personas retenidas son Rodolfo Vilis Benjamín, de 38 años de edad, y Marcio García Davis, de 32 años de edad, ambos originarios de Bluefields. Los tripulantes y la embarcación fueron entregados a las autoridades correspondientes. Durante la ocupación se emplearon una lancha rápida, una lancha auxiliar con 10 efectivos militares. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua tiene entre sus deberes velar por la protección y preservación del ambiente y los recursos naturales. Se le hace un llamado a la población en general a respetar las regulaciones establecidas para la pesca de subsistencia de tortuga verde. El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. Ejército TV. Todo por la patria. Ahora les dejamos un resumen de todo lo que se vivió este fin de semana en Masaya. Al sonar de la marimba y filarmónico se desbrotaron los grupos folclóricos y diablitos a bailarle al patrono de los Masaya, San Jerónimo Doctor, en honor a sus fiestas patronales. Nosotros salimos en celebración de nuestro santo patrono, que le hacemos el recorrido año con año, todo en honor por la cultura, la tradición del Masaya, porque así mantenemos vivas nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, que es lo que nos caracteriza a todos los Masaya. Para el grupo Los Diablitos, San Jerónimo, dirigido por Manuel Ruiz, quien tiene ocho años de pagar promesas, bailan al sonar de los filarmónicos por tradición y fe a San Jerónimo. Tenemos ocho años de salir en este grupo de Baile de los Diablitos, se llama San Jerónimo, y con esta ella es la octava vez que venimos a danzar aquí en Masaya, al doctor San Jerónimo. Y la cultura, así es, promoviendo la cultura y tradición en nuestro pueblo. Luego de bailar en la plaza de San Jerónimo, los bailarines se disponen a zapatear al sonar de la marimba y filarmónicos casa a casa, como es tradición, a lo que las familias entregan un brindis en agradecimiento. Hoy estamos con nuestra subida de nuestro santo patrono San Jerónimo, y celebrando nuestras tradiciones de Masaya con los bailes tradicionales, como tenemos acá el traje de trencilla. Para mí es un honor ejecutar las piezas tradicionales en honor a San Jerónimo. Es una tradición muy noble, muy especial de nuestro pueblo de Masaya. Espero que estas tradiciones sigan por siempre aquí, aquí en Masaya, en Nicaragua, para los niños que siempre lo lleven en la sangre y siempre representen lo nuestro, lo nuestro, lo del país Nicaragua. Les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz, Padilla. 71 detenidos reporta la Policía Nacional del 21 al 27 de octubre, 50 de ellos por robo con violencia. Los detalles en el siguiente reporte. La Policía Nacional de Nicaragua continúa garantizando la seguridad de las familias nicaragüenses, enfrentando a la delincuencia que azota los barrios y comunidades del país. Entre el 21 al 27 de octubre, la institución del orden detuvo a 71 personas, 50 por los delitos de robo con violencia y 4 por homicidio. Preso por los delitos de robo con intimidación, Darwin Ismael López Sánchez, evidencia ocupada de motocicleta Yamaha, en la que se desplazaba para cometer delitos de robo con intimidación, asalto en el barrio Sanjuda. En este caso hacemos el llamado a la población que hayan sido víctimas de robo con intimidación por parte de estos tres delincuentes, Juan Rigoberto, José Manuel y Joseph Julián, y de igual manera con los delincuentes Felipe Antonio, William Espinosa Morales, presentarse a la unidad de policía para hacer la denuncia correspondiente. El jefe de la policía de Managua también reportó en su informe la captura de más de 12 ciudadanos por el delito de tráfico de estupefacientes. Evidencia ocupada, 12 libras de marihuana. Ramón de Jesús Alemán Lacayo, abastecedor de droga, preso, capturado en el municipio de Rivas con 4 libras de marihuana. José Alberto Chavarría Bolaño, en el municipio de Chinandega, preso, capturado con 3 libras de marihuana como evidencia. Dani José López Hernández, preso, capturado en el municipio de Matagalpa, 1.6 libras de marihuana. Una libra de marihuana incautada al delincuente Gabriel Antonio González García, en el municipio de Ocotal, Nueva Segovia. Entre las ocupaciones a los 71 detenidos se encuentran 20 armas de fuego, un kilo de cocaína, 21 libras de marihuana, dos automóviles y dos motocicletas. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos brindó un informe sobre las acciones realizadas en la segunda fase del Plan de Atención Integral a las Víctimas de Abril 2018. Veamos. Durante la segunda fase del Plan de Atención Integral a Víctimas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos acompaña al Ministerio de Educación en una sesión de trabajo para garantizar la continuidad escolar de niños y niñas en condición de orfandad. El MINED ha avanzado en la validación del listado de niños, niñas y adolescentes huérfanos en el sistema informativo SINFO correspondiente a 97 niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad que se encuentran dentro del sistema educativo. De esto, 20 niñas, niños y adolescentes no están en edad escolar, 6 están en la universidad, 8 son menores de 3 años, 1 emigró a Costa Rica y 5 ya son mayores de edad. Por parte del Ministerio de Salud, a través del programa Todos con Voz, se ha brindado atención especializada a familiares de personas fallecidas y personas lesionadas. Durante esta segunda fase, ha brindado atención especializada a 282 familiares de personas fallecidas y personas lesionadas, así como el seguimiento médico integral, entrega de medicamentos y material de reposición periódica, exámenes especiales, cirugía y entrega de medios auxiliares a las personas con discapacidad. Asimismo, durante esta segunda fase de trabajo, el Ministerio de la Familia ha brindado un total de 142 atenciones psicológicas a niños, niñas y adolescentes huérfanos en Managua, Carazo, Masaya, Matagalpa, Río San Juan, Madrid, Nueva Segovia y Mulucucú. Con cámara de Wendell Noguera, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Los principales temas abordados por la compañera Rosario Murillo los dejamos en el siguiente reporte. Los trabajadores del Estado podrán desplazarse desde el mediodía de este viernes 1 de noviembre a sus departamentos de origen para acudir en familia a los cementerios a visitar sus deudos el próximo 2 de noviembre. Nuestro comandante Daniel ha orientado a la Ministra del Trabajo a comunicar que el día viernes 1 de noviembre trabajaremos hasta las 12 del día en el Estado, hasta mediodía. Para que las hermanas, los hermanos que van a visitar a sus familias y acompañan a la familia en la visita a los campos santos y que no son de Managua puedan desplazarse y visitar a sus difuntos con el respeto y el recogimiento y sobre todo las oraciones que siempre, siempre disponemos en los campos santos por su descanso eterno. Así que el viernes trabajamos hasta mediodía para visitar a nuestros difuntos, honrarlos y orar por ellos viernes y sábado. En otros temas, la vicepresidenta de Nicaragua agradeció al presidente de la Federación Rusa, compañero Vladimir Putin, quien la condecoró con la Orden de la Amistad por su aportación al avance de las relaciones entre ambos países. Reitero agradecimiento profundo desde el fondo de mi corazón y reitero que aunque no estamos acostumbrados a recibir honores porque consideramos que solo hacemos lo que nos corresponde hacer, cumplir con nuestro deber, con nuestras responsabilidades y sobre todo en este caso cumplirle a un pueblo que dio tanto ejemplo de entrega al mundo y a la humanidad, que ha dado, que sigue dando aporte a la paz, a la concordia, a la victoria de los pueblos en el mundo sin injerencia, cooperación incondicional en la lucha por la paz. Muchísimas gracias al presidente Vladimir Putin que nos ha distinguido, a la embajadora Andrei, con quien siempre estamos conversando sobre cómo incrementar y fortalecer esas relaciones fraternales de amistad y de identificación histórica desde una cultura de paz y bien. En la lucha contra el dengue, la compañera Rosario Murillo anunció que los casos positivos de dengue han bajado, sin embargo, incrementó el número de casos sospechosos. Respecto a la malaria, explicó que los casos de contagio bajaron en un 18% en comparación al mismo periodo del año pasado. Los de neumonía incrementaron en 1%, pero las muertes por esta enfermedad bajaron en un 20%. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. Y con estas informaciones nos vamos a nuestro último corte informativo. Ya regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. En la semana del 19 al 25 de octubre, el Ministerio de Gobernación y sus dependencias brindaron un total de 119.928 servicios a la población nicaragüense, atendiéndoles con calidad y cálidez. En esta última semana, la Dirección de Migración y Extranjería brindó un total de 81.607 servicios a nacionales y extranjeros. 75.440 atenciones a ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades que entraron y salieron del país, 2.361 pasaportes entregados, 1.999 chequeos migratorios en los distintos retenes migratorios en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, 456 servicios a ciudadanos de otras nacionalidades que fueron garantizados, entre residencias nuevas y renovaciones, prórrogas de estancia, visas de salida de residentes y no residentes, visas de ingreso, emisión de carnet de residentes y constancias de residencia. Por su parte, el Sistema Penitenciario Nacional brindó un total de 32.889 servicios, mientras que los bomberos unificados atendieron 3.111 servicios. Destacando 9.871 visitas ordinarias, conyugales y especiales, 3.552 atenciones médicas y psicológicas, 3.252 presos y presas e instrucción escolar en las modalidades de alfabetización primaria, secundaria y universidad, 2.890 paquetes reseccionados, 2.093 actividades de compras con presos y presas, 1.896 llamadas telefónicas realizadas por igual cantidad de presos y presas, 1.360 entrevistas garantizadas con 989 presos y presas y 371 familiares. 2.544 servicios en locales de negocio mercado, capacitaciones, inspecciones al hogar y chequeos de hidrantes, 272 emergencias comprendidas entre traslados de pacientes, servicios de aeropuertos, cortocircuito, exterminios de aviones africanizadas, accidentes de tránsito, fugas de gas y falsas alarmas, 285 actividades de prevención de incendios consistentes en certificados, capacitaciones, consultas técnicas, licencias y permisos, entre otros. La dirección consular brindó 1.623 servicios, asimismo la dirección de registro y control de organizaciones no gubernamentales, brindó un total de 698 servicios. Con cámara de Rubén Castro informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Y los detalles de las noticias internacionales se los presentamos a continuación. Alberto Fernández, el nuevo presidente de la Argentina. Argentina eligió este domingo al candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, como el presidente del país suramericano para el periodo 2019 al 2023, así como vicepresidenta a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández iniciará su primer mandato como presidente de Argentina el 10 de diciembre próximo para enfrentarse a un complejo escenario de crisis económica, donde su principal reto será detener el declive de la economía en el país. La enorme crisis vivida desde hace días en Chile, desencadenada tras una alza en el precio del metro, ha llevado al presidente Sebastián Piñera a nombrar cinco nuevos ministros y cambiar a otros tres. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y tiempos, dijo el presidente en referencia a las manifestaciones y protestas de los últimos días que dejaron una veintena de fallecidos. Más de 180.000 personas en California se han visto obligadas a evacuar tras múltiples incendios forestales, los que se han fortalecido por el viento y la peligrosa sequía. En total, más de 80.000 acres han sido arrasados por las intensas llamas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este jueves sobre el proceso de impingement contra Trump, según lo anunciar este lunes la presidenta del hemiciclo, la demócrata Nancy Pelosi. En el caso de votar a favor, la propuesta pasaría al Senado de mayoría republicana y ahí debería contar con la aprobación de al menos 20 republicanos para finalmente proceder al juicio político contra el mandatario estadounidense. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Ahora les dejamos con nuestro segmento Lo Viral. Cinderblock tiene 8 años. Se engordó debido a la alimentación excesiva a manos de su antiguo dueño, quien después no pudo hacerse cargo de ella porque se enfermó. Los veterinarios de la clínica de Bellingham de Washington, Estados Unidos, han logrado que haga los ejercicios del programa para perder peso que le habían diseñado, aunque sigan sin gustarle mucho. Este felino se volvió famoso después de que se hiciera viral un video en el que protesta mientras se resiste a hacer ejercicio en el agua que cubre una cinta de correr. El nuevo reto que está causando sensación en la plataforma de TikTok es Gemini Man Challenge. Los tiktokers han desatado su creatividad haciendo su propia versión clonada. El reto fue creado para ganar entradas de lanzamiento de la película de Will Smith. La pelea épica entre un caballo y un gallo ha acaparado la atención de los usuarios de Facebook. En los 23 segundos del video se ve al caballo patear con fuerza a un gallo. Sin embargo, el emplumado lo persigue y lo picotea una y otra vez. Llegamos al final de nuestro segmento Lo Viral. Para el canal parlamentario informó Liz Escoto. Y de esta manera concluimos con nuestra hora informativa. Nos despedimos de ustedes invitándoles a nuestra próxima edición a través de Canal 98, tu canal parlamentario. Diputados ante la Asamblea Nacional fortalecen lazos de amistad con sus homólogos de Alemania. 11 fallecidos menos por accidentes de tránsito y 1.865 puntos de regulación en zonas urbanas y rurales, reporta la Dirección de Tránsito Nacional de la Policía. Las lluvias se mantendrán en el Pacífico Nicaragüense debido a una área de baja presión. Además, se anuncia el ingreso de la Onda Tropical número 46 el próximo miércoles, lo que generará lluvias para el Pacífico y Caribe Nicaragüense. Embajada de México en Nicaragua celebrará la prehispánica tradición de los Días de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, con exhibición de altares de muertos en los departamentos de Managua, Masaya, León y Granada. Inicia jornada evaluativa del año escolar 2019, en la que participan estudiantes, maestros y padres de familia. Exitoso cierre del año escolar será este 28 de noviembre de 2019. Banco Central de Nicaragua establece la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América en 3%. Banco Central de Nicaragua establece la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba. Banco Central de Nicaragua establece la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba. Banco Central de Nicaragua establece la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba. Banco Central de Nicaragua establece la tasa de deslizamiento del طozo del tipo de cambio del Córdoba. Gracias.